Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un problema de un suscriptor del tema de áreas. El problema, ¿qué nos dice? Dice que el cuadrado ABCD va a tener de lado raíz de 2 y nos dan de dato de que CBF, CDN y MBN y FD son sectores circulares y nos piden calcular el área de esa región sombreada. Bueno, planteamos el problema. Bueno chicos, ya saben que si desean que resuelvan algún problema, alguna duda que tengan pueden escribirme en mi página de Facebook que está en la descripción del video y ahí los puedo atrever con mucho gusto. Solo necesitan suscribirse a mi canal y darle like al video de mis... darle like a los videos más que nada y compartir si desean también. ¿Está bien? Bueno chicos, comencemos con un ejemplo de problema. A ver, en el problema nos dan de dato de que BCF es un sector circular. ¿Está bien? O sea, todo esto es un sector circular. O sea, CF es un arco. Ahora, también nos dan de dato que CDN es un sector circular. Por ende, este es un arco. Y también nos dicen que BMN es un sector circular. Por ende, MN es un arco. De igual forma a FD. Entonces F es un arco. ¿Cómo empezamos a plantear este problema? A ver chicos. Nosotros sabemos el área de un sector circular. ¿A cuánto es igual? Necesitamos el ángulo y el radio. En este caso, como es un cuadrado, me dicen, yo estoy partiendo el cuadrado en partes iguales, o sea, su diagonal. La diagonal de todo cuadrado parte en partes iguales a un cuadrado. Por ende, ¿qué significa? ¿Cuánto vale este ángulo? 45 grados. Este, 45 grados. Ya tengo el ángulo de este sector circular. ¿Cuál sería el paso siguiente? Hallar su radio. ¿Pero qué me dicen? Como eso es un sector circular, por ende, si este vale raíz de 2, ¿cuánto vale este de acá? Raíz de 2, ¿no es así? Entonces ya tengo su radio. Ahora, ¿cuál sería el problema acá? Hallar el radio del sector circular chiquito. ¿Cómo lo haría? Fácil. Bueno chicos, lo que vamos a hacer es definir este sector circular. ¿Está bien? Nosotros tenemos en cuenta, o sabemos, de que este sector circular de acá, que va a ser el DNC, que va a tener su radio CD, o sea, va a ser el radio del lado del cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que este sector circular, ¿dónde va a acabar? Va a acabar en el punto A. O sea, si yo continúo este sector circular, acaba acá. Entonces sería de esta forma. Entonces, este sector circular tengo que verlo de esta forma. ¿Para qué? Para darme cuenta de que esta distancia va a ser raíz de 2, y, por ende, yo voy a hacer toda la distancia de acá, ¿no? Por el triángulo de 45 grados. Si es raíz de 2, raíz de 2, 45 grados, ¿cuánto va a valer toda esta distancia? Por el triángulo de 45, todo va a valer 2. Pero como el radio es raíz de 2, ¿cuánto valdría esto? 2 menos raíz de 2. Entonces ya defino el radio de quién? Del sector circular pequeño. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, ya, su sector circular pequeño vale 2 menos raíz de 2 menos raíz de 2. Entonces ya tengo definido el radio de acá, y ya sé el área. ¿Cuál sería el área? Teta, que sería 45 grados, por el radio del cuadrado, que sería 2 menos raíz de 2 al cuadrado, entre 2. Entonces ya tengo el área de este sector circular. Ahora, lo que pasa en el otro sector circular es lo mismo, miren. Este sector circular tiene el mismo radio del lado, ¿está bien? Del cuadrado. ¿Qué significa? Que este lado también va a ser lo mismo, pues. Porque este radio, si es igual al otro radio, significa que este radio de este sector circular es lo mismo. Entonces, ya tengo el área de este sector circular también. ¿Cuánto va a ser? Lo mismo. Ahora, el problema acá va a venir en que, ¿cómo hay el área de esta partecita de acá, no? Esta partecita de acá tengo que hallar su área. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, ya, para ir al área de acá. Ahora, fácil, pues, este área del triángulo menos este área de sector circular de acá. Entonces, ¿qué digo? Área del triángulo, que sería raíz de 2 por raíz de 2, entre 2, ¿no es así? Menos el área de sector circular, que sería radio raíz de 2, ángulo teta, ¿no? Entonces, sería pi cuartos por radio al cuadrado, entre 2. Ahí lo tiene. Se multiplica de raíz de 2 por raíz de 2, 2 entre 2, 1 menos raíz de 2 al cuadrado, 2 entre 2, 1. 1 menos pi cuartos. ¿Qué significa? Que esta sección de acá vale 1 menos pi cuartos. Pero como nos damos cuenta, y también de la misma forma podemos demostrar que este de acá es 1 menos pi cuartos. Entonces, significa que son i iguales. Ahora, si yo quiero el área sombreada que me piden, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente, hallar el área del cuadrado menos el área de estos dos de acá. Entonces, ¿cómo lo defino? Fácil. Área del cuadrado menos 2 veces el área del sector circular, ya que son 2 veces, no es así. Este de acá y el otro menos 2 veces el área de esta área de acá. Entonces, lo pongo ahí. ¿Está bien? Listo. Como ya están halladas las áreas, simplemente multiplico por 2, sería pi cuartos. Por todo esto sería por 2, se va el 2, ¿no? Por eso me lo dejo así. Menos 2 veces también el área de acá. Serían por 2, esto sería 2 menos pi medios. Lo demás ya de resolver, simplemente multiplicamos por menos, sería menos 2 más pi medios. Esto de acá se resuelve, que es un biname al cuadrado, que sería 2 menos raíz de 2 al cuadrado, que sería 6 menos 4 raíz de 2. ¿Está bien? Dividimos, sacamos la mitad, la mitad, la mitad, me queda 3 menos 2 raíz de 2 entre pi medios. 2 menos 2, 0. Y relaciono él con él, ¿y qué me va a dar? 2 raíz de 2 menos 2. Acá factorizo 2 otra vez. Y me quedaría pi por raíz de 2 menos 1. ¿Está bien, chicos? Bueno, ese sería el resultado. Entonces, lo que más que nada tienen que hacer y se darse cuenta es, a veces, en áreas, tratar de hacer un gráfico más. Así se ubican mejor para poder ir a las áreas. Porque así, si lo ves así, parece complicado, ¿no? Pero si lo separas de esta forma, dices, ah, mira, esto es simplemente un sector circular, ¿no? Básico, entonces sale más rápido, ¿sí? Bueno, chicos, sería todo, espero que les haya gustado el video. Ya saben que pueden suscribirse, compartir y darle like al video. También saben que tengo listas de reproducciones que de repente les interese y pueden ir a ver. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo video. Chau, chau, cuídense.